En la décima fecha del fútbol argentino se destacó el clásico en Avellaneda entre Racing e Independiente que llegaron a este encuentro con 13 puntos cada uno. La victoria fue para Racing 2 a 0 ante el Rojo que perdió un clásico luego de 11 encuentros. Gabriel Auche y el colombiano Teófilo Gutiérrez marcaron los tantos del conjunto verde y blanco que consiguió su victoria número 47 en el historial clásico. Independiente lleva 69 triunfos y empataron en 62 ocasiones. Godoy Cruz de Mendoza se quedó con el invicto de Argentinos Juniors, lo venció 1 a 0 con gol de Diego Villar. El conjunto dirigido por Jorge Da Silva tiene 17 unidades, uno por debajo de Vélez Arfiel que igualó ante Colón y de River Plate que está jugando frente a Gimnasia Esgrima La Plata. Quilmes consiguió la primera victoria en el torneo, venció a Newell's All Boys 3 a 1. Uno de los tantos del conjunto cervecero fue anotado por Martín Cauterucho, quien marcó su segundo gol en el fútbol argentino. A pesar de la victoria, Quilmes continúa en zona de descenso directo. Además, igualaron Olimpo ante Estudiantes 2 a 2 y Boca Juniors frente a Tigre 3 a 3.